¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a nuestro curso de educación artística, malera, a vernos aunque sea a la distancia, espero estén todos muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase preparada para el día de hoy. Y bueno, ¿cuál o qué nombre recibe nuestra clase para el día de hoy? Nuestro nombre en nuestra clase se llama La Actuación. O que nosotros tenemos Actuación nada más, ¿verdad? Se va a decir, ¿eh? ¿Actuación? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué nos va a hacer nosotros? Bueno, vamos a conocer un poquito sobre lo que es Actuar, ¿verdad? Bueno, en una pequeña definición que es con la que es lo que es Hoja de Trabajo nos dice lo siguiente. Actuación es el trabajo realizado por un actor o una actriz al representar a un personaje en una obra teatral, sin notar gráfica o de otro tipo. El actor comienza desde una interiorización para conocer al principio dichos personajes y traerlos desde lo más profundo y transformarlo en un personaje integrado. De verdad, se pueden dar cuenta, ustedes pueden seguir leyendo, se van a dar cuenta de ustedes muy bien, ¿verdad? ¿Cómo es que? ¿Cómo es la actuación? Ya vimos nosotros hasta un método. No lo vimos completo, ¿verdad? Porque en el caso es un libro, ¿verdad? Pero les di a algunos, como que algunas pautas sobre lo que era esto, ¿verdad? Del método del sistema de Stanamanaski. Y nosotros nos damos cuenta, nosotros conocíamos, ¿verdad? ¿Cómo era este método? Que muchas veces nosotros pensamos que solo es actuar, ¿verdad? Y solo es así. Así que, ¿qué? Yo voy a hacer esto y así que se vayan. No. Sino que muchas veces nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos que analizar y sobre todo nosotros tenemos que definir que muchas veces actuar lleva a otro punto muy importante. Es decir, ¿cuál? ¿Cómo? ¿De dónde? Nosotros tenemos que saber muchas veces que cuando nosotros aprendemos a lo que es actuar, tenemos esa necesidad de saber, de entender el personaje al que vayamos a actuar. No es nada más decir, yo no sé qué voy a hacer, ¿será que está bien así? ¿Será que no está bien así? Si no, nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco sobre lo que es este personaje, ¿verdad? Para que así al momento de que estemos actuando, al momento que estemos diciendo tal cosa, nosotros no tengamos, por así decirlo, ningún pierde en lo que es en la obra teatral. Entonces, ¿qué quiero que ustedes recuerden? O ¿qué quiero que ustedes aprendan sobre lo que no es en clase? Que muchas veces actuar es una manera muy bonita de, por así decir, representar otras cosas, ¿verdad? Recuerden que hay una pequeña diferencia entre actuar y dramatizar. ¿Por qué? Porque dramatizar cualquier algo puede ser. Cuando se dice, ah, dramatiza tal cosa. Y uno dice, ah, sí. Hasta hay un juego que se llama Mímica, ¿verdad? Estamos dramatizando algo. Pero ya actuar ya es un poquito más complicado ya meternos a algo ya de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ¿qué papel voy a hacer yo? Bueno, ahora tengo un papel principal, eso lo repito. ¿Y qué pasó? Ahora, como uno tiene ese papel principal, es un compromisón, ¿verdad? Porque ustedes ya han actuado, lo trataron el año pasado conmigo, ¿verdad? Y ustedes mismos se dan cuenta que muchas veces actuar es algo diferente. Entonces, nosotros tenemos que saber esto. Por eso conocimos lo que es el sistema de citabelaski, para que ustedes reconocieran que necesitamos lo que es la concentración, necesitamos también lo que es imaginación, relajación. Un simple de cosas, ¿verdad? Para que si al momento en que estemos actuando, podamos hacerlo de una mejor manera y sobre todo podamos no tener, y así no tengamos ninguna complicación al momento de actuar. ¿Por qué? Porque recuerden que estar aquí, en lo que es nuestra clase, no nos va a costar, pero estar enfrente a un escenario de verdad, ahí es otra cosa, ¿verdad? Y ahí empieza lo que nos llamamos como que era lo complicado. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, para que así cuando nosotros vayamos a dramatizar o vamos a hacer otra cosa, nosotros estemos seguros de lo que estemos haciendo. Entonces, ¿qué quiero que ustedes vean? ¿Qué quiero que ustedes recuerden? Que ustedes recuerden muchas veces que el momento de dramatizar o el momento de estar actuando, simplemente nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que entender, sobre todo, sobre todo, es que ustedes son los protagonistas. ¿Por qué? Porque recuerden que sin personajes no se puede hacer una obra, que sin personajes no puedo ellos decir, ah, voy a hacer una obra, la más bonita de todas, pero no hay nadie quien actúe, no estamos personajes. Entonces, ustedes son los personajes. Ustedes digan, ya sea un papel que tengan de un principal, de un secundario, de un terciario, ustedes les díganse. Yo soy una parte importante de esta obra. Y como yo soy parte importante, yo tengo que dar mi mayor esfuerzo para que esta obra sea muy hermosa, muy bonita y que salga excelente, ¿verdad? Por eso es que es muy importante en el tema teatral esto, ¿verdad? Que ustedes sepan, que ustedes entiendan cómo es que está formando todo esto. Y sobre todo, cómo es que está diseñado para ustedes esto. Muchas veces uno piensa, ¿verdad? Que al momento de actuar, que las personas se van a rir de uno, que va a haber tal cosa. Ahí llega lo que nosotros conocemos como el pánico escénico, ¿verdad? Que ese pánico escénico a todos nos traiciona. ¿Y qué es el pánico escénico? Esa cosa de que, ah, estoy lleno de un lado para otro, estoy sudando. Y estamos para atrás, incluso aquí estamos. Ah, es bien feo eso, ¿verdad? Pero si ustedes llegan a controlarse, ustedes llegan a actuar de una mejor manera, se dan cuenta ustedes mismos que va a ser lo más bonito al momento de que ustedes empiecen a actuar o al momento de que ustedes empiecen a conocer sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan y comprendan que actuar va a depender de ustedes. Si ustedes piensan que están actuando mal, es porque ustedes lo están pensando. Piensen que ustedes son los actores principales, que ustedes están haciendo todo correcto y se dan cuenta de que ustedes van a actuar de una mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer de tarea? La tarea está bien fácil. Ustedes, con lo que ustedes tengan en su casa, lo que ustedes tengan en su casa, ustedes van a preguntarse primero, ¿cómo actuaré yo, verdad? Ustedes van a preguntarse, ya que ustedes hayan hecho esa pregunta, ustedes digan, bueno, les actúo yo bonito. Ya que ustedes digan, bueno, voy a ver si no está mi madre o voy a ver si no está mi hermano para que me ayude. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a tomar tres fotografías nada más, actuando, como que ustedes están haciendo aquí, como que actuando, ¿verdad? Así, como que modelando, por así decirlo. Y ustedes, como que ustedes sientan cómo se están actuando, ¿verdad? Y van a tomar tres fotografías y, como dice aquí bien, actuar desde casa y tomar tres fotografías y pegarlas en una hoja creativa que lleve como título, mi actuación desde mi hogar. Eso es lo que se dan los subtítulos. Como si tienen preguntas, dudas sobre lo que es nuestra clase, no tengan pena, me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré respondiendo a todas sus preguntas, ¿verdad? Y sin más que decir, yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Diosito me los bendiga.